La Casa de Piedra de Quintanar de la Orden acoge la primera exposición colectiva de artistas locales organizada por el Ayuntamiento. Se exponen 78 obras de pintura, escultura o fotografía de una elevada calidad artística. Sus autores son 42 artistas nacidos o residentes en Quintanar de la Orden. Una muestra que arranca con elevadas expectativas con la voluntad de apoyar y potenciar la capacidad creativa. De acuerdo a 42 personas que demuestra por un lado que tenemos muchísima cantera y muchísimas variedades dentro de lo que es el mundo del arte y desde luego la Concejalía de Cultura junto con los responsables de la misma, pues creo y quiero felicitarles porque han hecho un trabajo muy bueno. Lo que se ha intentado es coger todos los sectores que hay en la localidad, se hizo una reunión hace dos meses para ponerse en contacto con ellos y también se colgó en la página web para que todas aquellas personas que tuvieran interés y desde luego se ha visto mucho interés, pues pudieran contactar con su Ayuntamiento y desde luego darle lucidez a este edificio que, vuelvo a reiterar, se vuelve a inaugurar para la gente de su pueblo. En total se exponen 49 obras de pintura, 20 de fotografía, 6 esculturas y 3 piezas de cerámica, en general de técnica y formato libre. Con todas ellas, el Ayuntamiento diseñará un catálogo de esta primera muestra de creadores quintanareños. Una está hecha en la Plaza del Grano, cuando hace un par de años, bueno, dos o tres años, cuando le pusieron la luz nueva, que en fin, que está bastante bien, la luz, no la foto. Y la otra en el parque, ¿qué voy a contar del parque nuestro? Pues eso, estamos enamorados todos del parque. ¿Escoge usted la noche? La noche, la noche. ¿Más complicado para la foto? No, diferente. Ni más complicado ni menos complicado que la foto de día. Simplemente hay que tener otras precauciones. La exposición finalizará en el mes de febrero de 2015 y se podrá visitar de miércoles a domingo, de 12 a 2 del mediodía y de 6 y media a 8 y media de la tarde, los domingos de 12 a 2 del mediodía, en la Casa de Piedra.